Música Hola amigos soy Yojos Logato Games Y hoy les traigo un video chicos Y es nada más y nada menos sobre el último capítulo de Nightland Como pueden ver si ven todo hizo blanco Es porque ahorita les voy a explicar todo lo que le pasó a Nightland Todo lo que le pasó, todo el realm Ahí les voy a explicar todo así que ahorita venimos Bueno chicos como pueden ver si me están viendo que estoy en creativo Es porque no sé quién explotó el realm y puso todo en creativo Este todo está destruido A ver para los que entiendan ninguna casa sobrevivió Si ven que esto es blanco esto es TNT O sea que significa que lo pusieron en todos lados Y acá hay una que otra casa Pues esta una que otra casa Acá se salvó No sé de quién es esta casota Mira si dice están buggeadas las TNT chicos Si ven puro bug Todos explotaron Mi casa explotó Está todo lleno de TNT No sé quién explotó bien Perdón si se buggea chicos Pero es que así aparece No miren nada más la mesa de encantamientos Los bloques de obsidiana De todo chicos De todo O sea que esto significa que es el fin de Nightland La temporada 1 Lo explotaron todito Mi casa estaba por acá Pues era todo Miren Aquí se me huyó Se me huyó chicos Se me huyó Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Pero acá se me huyó Me voy de este lado Para que se me quite menos el lag Y si chicos Como les digo Este Ninguna casa sobrevivió De los integrantes Muchos Lo sacaron Porque no grabaron A ver Vamos a Miren Ven Ven que les digo Que esto es bugge O sea todo está buggeado Así que chicos Y nada más que decir Pues este Pues este fue El fin de Nightland Espero que les haya gustado el video Voy a regalar su gran like Y suscribirse al canal No cuesta nada Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos en Nightland 2